Tenemos que enfrentar a todos. Nosotros nos sentimos fuertes y tenemos que hacer, ¿no? Porque es nuestro trabajo, es nuestra lucha. Elegimos ese trabajo que tenemos que hacer. Yo me siento bien en la chacra. La chacra es nuestra. Somos mujeres empoderadas, sí. Porque en la chacra es lo mejor que hay. A mí siempre me gustó. Este que uno levanta, tiene los animales, tiene la planta rama, corriendo por allá y por acá. Y ahí le hago los dulces, los enfrascados. Yo no le cambio la chacra por el pueblo. Somos mujeres fuertes y orgullosas de ser agricultoras.